¡Fuera bufet! Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy es un nuevo vlog, así que vamos a iniciar. Hoy andamos con Yayan, allá anda toda la comitiva. Mi tío Mario, mi tía Oli, Lía, Yayan, aquí en Dos Baldo. Viene mi mamá y viene Paco, vamos a ir al río. Se le cae el espejo, ¿por qué lo viene agarrando? ¿Por qué? Pagamos $40 pesos de cooperación. Ella se fue sin pagar. Estaba guapa. Tenía lente. Ay Dios, vámonos, ya casi llegamos. La vez pasada que venimos estuvimos aquí y aquí está muy feo, está muy lodosa. Entonces ahora el reto es bajar todo esto y llevarnos a la posa hasta allá. No hombre, si veníamos re bien. ¿Cuál? Si nomás veníamos chingando. La hielera. ¿Era? Hay que poner el tolto porque no va a ser la comida. Ah, sí. ¿Cuál es el tolto ese? Ese y el chiquito de abajo. Los dos. Yo ayudo. A la madre si pesa. Bueno, yo pensé la belleza. Así va el asunto. Pero aquí somos mágicos y tropicales. Vean, la chumema ya le puso los pinchos, pero mi tío decidió ponerle otros para que tuviéramos mayor soporte. Porque aquí es pura arena. Se ve muy cool, eh. Bueno, muchas gracias a San Diario por mandarnos este gran, pues este gran toldo. Vamos. Así se ve esto. Vamos a buscar por dónde bajar, porque estamos viendo que todos se atascan ahí donde están estos muchachos. Y, pues, ah, no, los muchachos, los muchachos tienen pescao, vean. Muy bien por ellos. ¿Ya viste las mojarrotas que tienen, man? Las mojarrotas que tienen estos muchachos. Ay, Dios, los estaba... Vean, bueno, ellos tienen su gran pesca, pero nosotros vamos a buscar por dónde bajar, porque por acá está muy feo. Creo yo que allá donde están esas chanclas, vean. Aquí donde están esas chanclas está bonito. Entonces, pues, vamos a meternos y ahorita me los llevo a ustedes. No, 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 no. Ya nos salimos a comer. Ya ya nos estaba verdaderamente muriendo de hambre. El menú es espagueti, había verde, ahí queda rojo. Carnitas, adobo que hizo mi mamá. Digo, mi tía Oli y mi mamá hizo como platonile, no sé. Pero pues aquí andamos, mi tía anda con su toronja, que se le hizo agua en la hielera. Provechitos y están comiendo, gente. Mi mamá trajo huevo hervido y mi tío agarró uno y estaba crudo, le dio asco. Lávense la mano. Este está bueno. Miren, este está bueno, tenga. Este está bien bueno, miren. Voltealo, voltealo, voltealo. Se llena, se llena. Andamos en la búsqueda de los lentes porque Doña Huicha se le olvidó quitarse sus lentes. No, pues sí, los traía bien, pero me los puse aquí. A ver, ahorita que van a entrar, a ver si no te los pisan. ¿Y allí no se ven? No, ya no me dijeron, no. Ven, acá andamos. Mi mamá sigue en la búsqueda de sus lentes, pero mi prima fue a buscar unos, este, unos, este, hay visores, gogles, o como se llamen. Y acá andamos nosotros. Ya los encontró. Aquí nos tuvimos muchísimo tiempo y todavía se los va a volver a poner en vez de que los vaya a dejar. Es que me gusta ser chismosa. Porque dice que no ve. No voy de lejos. Yo traía hasta la chancla. Realmente Doña Huicha, Odisea, con esos lentes, ¿eh? Ay, se me va la pelota, se me va la pelota. Ay, te ves muy guapo. Muy guapo. Con cabello. Con cabello. Con cabello. Sí, con cabello. Te ves bien, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Nos fue la pelota. Ella quiere nadar. Ella quiere nadar. Ahí voy, ahí voy. Ahora, ahí va. Ahí va. Algún día podremos jugar con la pelota. Ah, ya. Ah, ya. Chico en el centro. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! O sea, a pesar de que es la temporada de venir al río, siento que está muy limosa, babosa la tierra, todo, pero pues aquí andamos. Vamos a seguir jugando con la pelota. ¡Hermano! ¡Mami! 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 Ya recogimos todo. ¡Cuidado, Lía! ¡Espérate! ¡Espérase! ¡Espérase! ¡Ya! ¡Ya! Entonces nos vamos a ir para allá y allá nos vamos a trepar porque está muy empinado, entonces la camioneta no se nos vaya a venir. Y allá vamos. En este día de río, las hormigas, no hombre, hicieron de las suyas. A mí solo me picaron como dos veces para los demás, los agarraron súper bonito. Todo el mundo anda sufriendo con las chingadas hormigas. Pero bravas, bravísimas que están. Así es. Pues ya, vamos a subir y ahorita nos vemos allá en la casa. Así se ve la ida al río. Ahora hay que componer todo. Y ahí está Don Jaibol. ¡Y aquí está mi niño! ¡Ay, mi bebé! Yo lo llevo muchísimo. Hoy no lo llevamos porque como Rogelia estaba hospitalizada, nos fuimos con mi tío Mario en la otra camioneta y ahí no podía ir Mambo porque Mambo se avienta. Está loquito. Pero bueno, vamos a bañarnos y ya terminamos este video. Miren, pensé que eran hormigas y son un chingo de arañas. Son arañas, papá. Y todas estas son arañas. Miren. Oigan, ya estoy en la casa, ya me voy a acostar a dormir, ya me bañé, pero el protector solar que usé hoy, como que siento que no me cayó bien porque tengo muchísima comezón en los brazos y en esta parte de aquí del cuello. Se me está comenzando a poner rojo. Ya me tomé un antihistamínico, pero ya veremos cómo se va viendo esto a lo largo de la noche. Espero yo que pueda dormir porque verdaderamente sí estoy sintiendo mucha comezón. Ahí fue mi error. Luis Ramón hace mucho me recomendó el Eternal Secret, el bloqueador que estaba bueno y lo compré y me lo embatojé en brazos y cara, pero fue mi error por no hacerme una prueba de alergia antes y siento que no me cayó. Siento que no me cayó y aparte no me protegió porque estoy quemada. Entonces, por si tienen pensado comprarlo, échenle un ojito porque no siento que no mejor inviértanle en uno. Bueno, yo siempre uso el de Eucerin, pero ahorita se me terminó, entonces usé ese, pero no sé, siento mucha, mucha comezón y mucha desesperación. Pero en fin, voy a tratar de dormir, así que hasta aquí vamos a dejar este video. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.